El loco tiene su loca, demasiado cuarto, no vendo coca. Rebalale una jifeta, sorpréndela, pa' que se la traiga al alfa. Préndeme la bocina que está muy calao' en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Préndeme la bocina que está muy calao' en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. ¡Súbete! 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 Ya, ya, si te sube como Juan me sube la bilirubina. Sácalo de la Siba, mono, rula y vecina. Que nos vamos pa' Jamaica, pon a rotar la machina. Que en la calle ya está en falla, prendi no con gasolini. Dale, préndela, préndela y préndela. No quemame la hoja y dale, pásala. Y dale, préndela, préndela y préndela. Que salmeje de agua dulce, no de agua salada. ¡Súbete! 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 ¿Y quién es que te gusta? El alfa. ¿Y quién es que te mata? El alfa. Yo soy su gato, ella es mi gata. Nadie se coro contigo, tú no gata. Yo soy su gato, ella es mi gata. Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio, en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio, en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me trepa encima. Ati. Sucede No, te va a ir. Sucede Noto, te va a ir. Sus знаете Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Es sobre el pedaичесóstico. Ahí ya. Floy. Suede. 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 Súbete, súbete. El guapo, favor. Hace culo a mí me daña, yeah. Está buena como zo de saldaña, yeah, yeah. Trépate pa' ver como maraña. Te pón ser más truco que mi mojo hombre araña. Yo bebé black, bebé champaña. Yo me la libo cuando se baña. No me lo niegues, esto me extraña. Yo sí te quito las malas mangas, yeah. Baby, tú eres mío, baby, tú eres mío. Yeah, yeah, yeah. Ah, ah, ah. ¿Qué comis la vecina? Pues sin nomás la mía, yeah, yeah. Tiri con la casa. Tiri con la casa. Tiri con la casa. Mira. Yo prendí y no se apagó. Andamos en la calle dando para con el corazón. Cuidado si se te para el corazón. Que yo soy la pastilla pa' tu mujer de la depresión. Yo le di que después llamó. Dijo que le gusta y lo repitió. No sabía que era del vecino cuando me lo dio. Tenía una migui pa' completarle y ya me gastó. Ahora no dejes buscarme después que esa noche que yo la maté. No se conformo con lo que yo le hice. Tuvimos que darle los tres. ¿Cómo así? Ah, ah, ah. Hace un menor día. Ah, ah. Baby, tú eres mío. Ah, ah. Me como en la vecina. Vecindome lo mío. Yo, yo. Prende. 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 Prende en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Prende. Prende en la. Prende la bocina el que está muy salado. En el barrio, en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si shima sube encima. Ya, 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 la de O, oye, este es el remix que va a sonar por una eternidad. Fremix. Lirico en la casa. Romoyambu. El life for hell. El gueson va a beber. El alfa, el marruco, y Lirico en la casa, oíste. Bu, 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 bu. Esto es Lala Record. Gastón. Charotower. Carbon Fiber Music. Charotower. Charotower. Charotower.